En el vídeo de hoy voy a estar jugando Battle Guys, pero las ruletas de Stamble Guys decidirán qué arma tengo que utilizar. Nada más empezar la partida, tengo que abrir una ruleta, así que a ver qué nos toca y vamos a ver si podemos conseguir una victoria. A ver, a ver, dame algo, dame algo potente, vale, épica, épica, por favor. Bueno, inusual, inusual, a ver chicos, estamos cayendo ya y tenemos que conseguir una inusual. Madre mía, no sé qué arma es inusual y cuál está, la pistola esta, no, esta es legendaria, no puedo utilizarla. Tengo que conseguir una inusual porque si no, no vale el reto, tenemos que ir hasta que se nos queden sin munición o, vale, no, esto no, esto no. A ver, esta, esta puede ser inusual, vale, perfecto, ahora sí que podemos matar, buena, encima tenemos balas. Ya podemos reventar y ahora sí, hasta que nos quedemos sin balas, podemos utilizar esta armita. Así que vamos, 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 oye, estoy escuchando tiros, estoy escuchando tiros. Venga, aquí hay uno, lo elimino, lo elimino, lo elimino, perfecto, al otro, al otro, al otro, al otro. Que me revienta, que me revienta, corre, 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 cuidado que viene otro por ahí, madre mía. Madre mía, corre Juanito, corre, 6 de vida, corre, corre, que me van a eliminar. Madre mía, vienen por ahí, y el otro, y el otro, uf, 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 buenísimo, me lo he cargado. Tengo 7 balas, estamos en una situación complicada, estamos en una situación complicada. Es que esto es imposible, esto es imposible, no sé si lo voy a poder cumplir. No, me escapo, me escapo, me escapo, escapo, no. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez voy a tirar a las ruletas de los ninjas. Hay más posibilidades de que te toque legendaria o skin épica. Así que venga, por favor, necesito una rareza potente para conseguir lo bueno o legendaria. Vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a caer en la nieve, a ver, a ver si no vienen muchos enemigos y podemos coger la ermita que queremos. Venga, let's go. Vale, 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 a ver, una ermita, dame una ermita, ni que sea. A ver dónde pueda haber alguna. No, ya estoy viendo gente, tío, ya estoy viendo gente. Me tengo que mover. ¿Esta arma qué es? ¿Esta arma qué es? ¿Esta es legendaria? Me sirve, legendaria. Perfecto, la PP90. La PP90, legendaria. Está muy bien. Vale, un poquito de curas, que no van nada mal. Y ahora sí, vamos a eliminar a todo el que se ponga por delante. Me quedan 11 balas, ¿eh? Me quedan 11 balas. Eliminado, pero me he quedado sin balas. Tengo que parar aquí y tirar otra ruletita. Vamos, let's go. Vamos, let's go. Tira una ruletita, tira una ruletita. Por favor, que me toque cualquier cosa. Legendaria, legendaria lo que sea. O épica. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Seguimos, chavales. Let's go. Madre mía, tengo quien te... Esta es legendaria. Dime que la legendaria. Dime que la legendaria es legendaria. Pero necesito balitas. Perfecto. Aquí está. Ya tenemos armita. Me sirve. Me sirve. Let's go. Ya nos ponemos con 50 balitas. Ni tan mal. Estamos vivitos y coleando. De momento seguimos, seguimos. Vale, escudito, escudito. Eso es. Eso es. Dámelo. Ahí está, 35 de escudo Oye, hay gente que va con armas chetadas, ¿eh? El casquito nos iría de locos también, ¿eh? Vale, con calma Con calma No estoy viendo a nadie Prácticamente a nadie, ¿eh? Vale, voy por acá Pasamos por encima del... ¡Oh, hay un pibe, hay un pibe! ¡Ah, no, que es un casco! Pensaba que era un pibe Que era un casquito Mira, mira, el pollo, el pollo Voy a por el pollo, voy a por el pollo Voy a por el pollo ¿Y el osito, qué? ¡Buenísima, papá! ¡Buenísima, papá! ¡Buenísima! ¡Qué buena esa! No se lo esperaba No se lo esperaba el compa Hay más peña ahí, ¿eh? Ha muerto el pollo ¿Tendrá que salir por ahí o qué? ¿Tendrá que salir por ahí o qué? ¿Tendrá que salir por ahí? No, no Va a ir por el otro lado del túnel Va a ir por el otro lado del túnel ¿Vale? Tiene que salir por aquí, ¿eh? Tiene que salir por aquí Si no, si no Si no Vale Quedan cuatro, chavales Quedan cuatro Ahí hay uno Ahí hay uno Lo metío Lo mato Lo mato ¡Buenísima! Tengo, tengo, tengo Tengo balas, ¿eh? Tengo balas Tengo balas Y curación también, ¿eh? Creo que estoy nervioso Estoy nervioso, chavales Estoy nervioso Te tengo que curar un poco, ¿eh? Perfecto Queda otro más Queda otro más Y está aquí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¡Buenísima! Te cargo ¡Buenísima! ¡No! ¡No! ¡Me has rimentado! ¡Ira muy narda! Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué tal el reto de hoy? Si te ha gustado, puedes suscribirte Dale un buen like Y tranquilo Que seguiré creando contenido De StambleGuys No te preocupes Así que Nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra!